...el público que esperábamos, así que muchas actualizaciones para mayores de 14 años. ¿Pasa esto en otros departamentos de la provincia? Simultáneamente no, este es el primer festival urbano por la identidad, pero vamos a ir replicando el modelo y esperamos seguir visitando con este formato otros departamentos. ¿Cómo me decías hoy, hasta las 21 horas acá? Hasta las 21 horas aquí vamos a estar haciendo DNI. Es complicado porque la cor es larga. Sí, ya teníamos un público que ha estado esperando en el lugar desde antes de que largara el evento, pero bueno, igualmente los esperamos para que puedan disfrutar de los shows en vivo, del DJ y algunos espectáculos que todavía quedan. Mirá la cara de felicidad que tiene concierto, el evento da positivo, está todo perfecto, la gente está en paz y quiere hacer su trámite de DNI. Es así, y también ha venido a pasar un buen momento, que era lo importante. Y no me voy a casar, ya se lo dije a la directora del registro. Pero siempre podemos guardar tu lugar en cualquier caso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.